Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos con los mazos para nuevos. Esta vez le toca la clase Forestal y os voy a mostrar un mazo de Forestal agro que se basa muchísimo en llenar la mesa e intenta terminar la partida con un par de finishers más o menos. Pues como podéis ver la curva se centra en el coste 1 y coste 2. Llaman Goblin, carta muy buena, Hada Acuática, otro coste 1 que no sirve para generar Hadas. Anillo de Hadas para generar más Hadas. He metido el origen de la leyenda porque me parece una carta muy muy buena en estos mazos para nuevos porque hace que nuestros bichos tengan más vida, les da golpe de tal y hace que sean muy muy molestos. Así que los 3 origen de la leyenda que va con su alfa astalara para buscártelo. Luego llevamos 3 herrera élfica una carta de coste muy 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 buena que cuya evolución nos permite hacer un 2x1 porque si he jugado otra con más cartas durante el turno, un combatiente al día 2 tiene más o menos 0 y poder de embestida. El daño que dicho combatiente reciba durante este turno se reduce a 0. Carta increíblemente buena. También vamos un par de halconeros para sacar este ave rapaz celestial que también tiene asalto y nos puede permitir un poquito de daño a la cara. El hombre hoja por su gran habilidad de aumento que hace que nuestros bichitos, porque este es un mazo de llenar mucha mucha mesa, sean inmunes a los hechizos y a los efectos. Aparte le damos uno al ataque y nos puede servir también para una especie de mini finisher. Llenar tu mesa con Hadas, juega el hombre hoja y mata al rival. Esa es la idea. Tenemos también la melodía de Hadas, cartas que sirven para que nuestros bichitos sean todavía más grandes y más difíciles de eliminar. Y Ariana, preceptora natural, una carta que ahora mismo no se está... no sé, se dejó de ver, ahora se ha vuelto a ver un poco y es una carta que está bastante bien porque si juega el preludio y ha jugado y hay tres combatientes aliados en juego, el coste pasa a uno y la bala mágica está muy bien porque por tres hace... trae de daño a un bichito, es decir, lo mata, pero si ha jugado otras más cartas, hace daño a la cara. Así también es una carta que hace daño a la cara. Y por eso me gusta bastante. Por lo demás, pues hago un mazo bastante sencillo. Ahora os voy a enseñar algunas cartas con las que podríais sustituyendo si os van tocando. Cartas que serían interesantes para meter en este mazo. Mirad, por ejemplo, las tías. Voy a tías noble de cristales. Si las tenéis algunas, son muy buenas y entran perfectamente en el mazo. Podéis quitar lo que queráis. Podéis quitar incluso el goblin o incluso los anillos de Hadas y meter las tías que están muy, muy bien, ¿vale? O quitar cualquier otra cosa. La tía es increíble. Yo no la he metido porque es un mazo básico, además tengo una. Pero si tenéis una, aunque sea, yo os recomiendo que la metáis porque está muy, muy bien. Otras cartas interesantes. Pueden ser, pueden ser, pueden ser. A ver... El arbusto furioso. No está mal. Incluso Pito puede llegar a darte carta en algún momento. Pueden ser cartas interesantes. Cartas ya más caras, pero muy buenas. El rey del insecto. El rey del insecto, si tenéis, también matad el rey del insecto porque tiene un valor muy, muy bueno, ¿vale? El rey del insecto. Voy a quitar... Sí, me he pasado igual con la cámara, macho. Siempre igual. Ya dejamos ya aquí por el vídeo. El rey del insecto. Preludio. Influye aquí daño a un combate enemigo al azar. X e igual número de cartas jugadas durante este turno, incluyendo esta carta. Si la tenéis, la matáis. Que tenéis el tercer conero, también la podéis matar. Y ya después de eso, pues yo creo que está bien el mazo. Alguna carta... Pues mira, los micones ya se pueden llegar a meter porque tienen... Son invisibles. Sí, no estaría mal. Podéis meterlos. Podéis cambiarlos por las arianas, si no las tenéis. Pero yo creo que el mazo sí, ese queda bien. Podéis meterlas. Aunque no es una carta de agro, pero bueno... Es muy buena, si tenéis meterlas, pues también podéis mejorar la lista un poquito. Incluso el disparo explosivo, si tenéis alguno, también sirve para terminar la partida. Bueno, pues eso serían posibles cambios que podéis hacer. De todas formas, yo creo que la lista, tal como está, está bastante bien. Vamos a probarla en libre. Vamos a echar estas pareditas y a ver cómo se defiende y cómo la manejamos. Vale, un forestall contra forestall. Somos primeras. Eso es muy bueno. Y... Vamos a quedarnos al halconero y vamos a quitar los tropas para ver si me entra algún coste. No ha sido así. Pero bueno, lo hemos intentado. Vale, pasamos el turno. La mano no es la mala del mundo. Es bastante mala, pero bueno. Además tenemos al halconero. El halconero me saca al ave. Vamos a empezar a hacer cositas. Como digo siempre en esta sección. Centraros en el mazo. En cómo se maneja. Más que... Si gano o pierdo, ¿vale? Es mucho más importante eso. Que veáis el mazo. Mejor esto. Que veáis el mazo, si os gusta. Selecúa vuestro estilo de juego. Si tenéis las cartas. La mecánica que tiene. Si os gusta jugarla. O sea, está bien. No hagáis un mazo que os guste jugarla. Eso es... Muy, muy... De cajón, ¿no? Podemos jugar esto. Que es bastante mediocre. Podemos jugar esto. La verdad es que tengo una mano bastante pesada. Y es bastante mala. Yo creo que vamos a jugar esto. La verdad es que la mano se nos ha quedado un poquito... O sea, esta es la típica mano que nos queda en un mazo. Pantevemos. Vale, eso es Pitcak. S б fine. Se lo mata. Sí, ya lo es. Dale nos va a jugar esto. El me queda hemos quedado aquí con una manzana. no va a dar eso y ahora el siguiente turno intenta más en el típico turno con melodía unas paradas o simplemente jugamos al origen o la epiria, podemos jugar la epiria realmente, no está mal yo uso epiria y la evolución eso sería también muy chulo vamos a intentar meterle muchísimo daño entre la mesa, así vamos a jugar 1, 1, 1 1, 1, 3, 2 la metemos de 8 4, 12, nos dejamos a 4 nos dejamos una mesa es una idea a 4 no lo mato con esto, ¿verdad? mira esto que... que casualidad ese ha sido un problema a ver, me gustaría jugar este son 2, 4 3, 2 realmente con este puedo jugar ambos vamos a jugar aquí vamos a jugar aquí vamos a jugar esto cambiamos el trail y la metamos... bueno, me da muy mucho, ¿no? si me saliera algo para devolverme la mano en la barra paz pero bueno, si no, podemos intentar ganar a jugar el origen eso iba a pasar, pero bueno, me ha metido de 8 el rey de la inserta es muy bueno ya se dio para limpiar ya halconero, melodía, ah, 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 ah qué pena, le meto, le dejo a 2 aunque se me ha dado daño dejamos mejor mesa y... si sobrevive a un bicho lo mato, ¿eh? pasa, que me va a ser complicado me va a matar esta carta también es muy interesante no la he mencionado pero la neutral esta para mazos basados en bichitos es bastante chula la avispa esta que me ha jugado el... no es la mejor carta agro pero también se podría llegar a jugar si os gusta vamos a echar otra partida vale, un runico contra runico tenemos que jugar muy, muy a... a lo loco un poquito la verdad la verdad la verdad es que es bueno el origen de la leyenda vamos a quedar en el origen de la leyenda voy a quitarle el otro tenemos que jugar muy agresivo y sin tener miedo a los ataques de área si podemos intentar evitarlos evitarán pero bueno se lo damos hola pero nosotros vamos a llevar a la mesa y pegar que nos limpia con su ataque que te daría porque lo lleva pues mala suerte pero no puede jugar en torneos todo el rato tiene el escarabajo pues la juega y ahora vamos a sacar mucho partido en la leyenda también esta justicia silvana puede estar bien si va a ser justicia justicia silvana ahora podemos hacer dos cosas una dos a las melodías que es muy buena pero si tiene el área me humilla o jugar el origen de la leyenda y un par de hadas no es tan malo contra el área pero no me da la partida ya se la he jugado más arreglada vale? voy a hacerla o no no, va a ser la menos arreglada yo creo que si pero es que esto no es no hay que presionar vamos a hacerla así vamos a hacerla así presionar, presionar, presionar presionar ahora podemos incluso le nea da hada o el hombre hoja así suele matar a un bichito vale pues echar más arreglada con la otra jugada al menos se me quedaba destruida queda simplemente diferente pues simplemente vamos a jugar esto 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 es lo que no hace nada vale? es lo que nos hace ganar la partida la mesa si no traes vieja de allá pues hemos perdido la partida contra eso no podemos hacer nada veis? por eso es muy bueno esto porque ahora yo con solo un bichito bueno no tengo que ganar la partida pero esto es para... solo podemos matar a un bicho eh Podemos incluso devolvernos esto para tener un hueco más, que no es ninguna tontería. Podemos devolvernos esto. La verdad es que devolverse este bicho siempre me ha molado. Porque puede volver a jugarlo. Ahora es que me manda. Si, ya me devuelvo esto. Juego esto, juego nada. Ahora realmente... Podemos jugar esto... Podemos llevar la mesa. Vamos a suponer que no tiene otra área. Intentamos ya acabar la partida con el hombre roja simplemente. Vamos a hacerlo así. Es más greedy. Lo más seguro hubiera sido jugar hombre roja y afecta solo a dos. Pero bueno, vamos a intentar ganar la partida. De esta forma se tiene el área. Ah, pues mira. Se me queda bastante bastante. Que me mata el traste. Pues está duro. Porque yo no tengo evoluciones. Porque yo no tengo evoluciones. Podemos jugar esto. A ver, aquí tengo que limpiar. Si pego está tan limpio también. Pero claro, es que... He perdido la partida, eh. Me acaba de ganar con el hombre roja. Si, me acaba de ganar con el hombre roja. 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 No hemos perdido del todo. No está todo perdido. Y él necesita gastar un bicho para otra edad. Si tiene otra edad, me gana, eh. Madre mía, el rey de... El rey hombre de nieve. ¿Por qué la gente juega en torno a mazos de este estilo? Si estos mazos no son de la pena. Pero bueno, estamos libres. Y están saliendo... Enfrentamientos... Malísimos. Tres, tres. Limpiar me va a limpiar. Se le queda un bicho. Prácticamente no puedo comer. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me deja su vivo? ¿Por qué no...? Bueno, por lo menos mi rival se está equivocando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto solo da... Es que tiene que dar ataque. Vamos a darle vida. Está legal, eh. Como no me saque otro... Amiguito, ¿verdad? Ah, no, la quimera. Si tiene quimera me mata. Si tiene quimera he perdido. Porque me limpia este y no lo puedo matar de ninguna forma. Ah, pues podemos ganar si no tiene quimera. ¿Y gano? Bueno, pues a ver, gano. Madre mía. Creo que he cometido algún error esta partida. Me ganas para daño, ¿sabes? Por si me falta daño. Tengo que darse... Exacto. Creo que he cometido algún error si yo. Tenía que jugar al hombre hoja... En el momento... Que protegía seguro. Pero bueno, habéis visto. Me ha limpiado la mesa de las bases. Me ha llenado todo de mesa. Y aun así este mazo lo ha podido ganar. No me lo creo. Me ha sorprendido bastante. Quizás también miro se ha equivocado. Bueno, vamos a echar la última partida. No está tan mal como yo pensaba. Vale, un imperial. Pues el agro en mi range... Va a ser duro, eh. Os lo digo ya que va a ser duro. El origen... Empyrean... Me voy a quitar todo. Me voy a quitar todo. Ahí está, perfecto. Tenemos el goblin. El castador no es lo más del mundo, pero... Si me veo forzado, lo tiraré. Pero tenemos coste uno, que está muy bien. Si me trae un costador, que tengo mucha. Mejor esto o el hada. A guardar. ¿Por qué el hada? Pues el que seguramente saca un dropado. Se muere Iga igual. Y si me lo mata, pues lo que sea. Podemos hacer doble coste uno. Pues vamos a jugar esto. Y no lo veo. Si he dicho con guardia pues cumple su función. No lo hago yo el trane. Pero lo va a caer. Ah, pues está bastante amarillo. Bastante, bastante amarillo esto, eh. Uno. 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 Esto no lo puedo combinar. No hay ninguna forma de que esto lo buffen. Tú no traes. Vamos a limpiar. Están saliendo unas mazas con un montón de bichas que guarde. Normalmente como salgan mazas de este estilo es que no ganáis. Bueno, pues esta partida va a ser un poquito complicadilla. Solo un poco, solo un poco. Solo un poco, solo un poquito complicadilla. Voy a jugar esto. Voy a jugar esto para tener un montón de hada. Bueno, esto se pondría como un 1-3, ¿no? Bueno, vamos a tradear. Vamos a tradear. Vamos a tradear. Se cae como un... A tradear. Vamos a tradear. Es molesto. Aparte tenemos que llenar, llenar, llenar. Melodía, por ejemplo. Puede estar bien. Este molesto va a ser muy molesto para él. Porque sus bichos tienen mucho valor, los mios son muy baratos. Y gracias a este molesto, mis bichos muy baratos, ya tienen valor gracias a ese golpe letal. Y la vida extra. Que no hay que menospreciar esa vida extra. Gracias a esa vida extra, esto no muere. Madre mía, madre mía. Esto va a ser difícil, ¿eh? Esto va a ser muy difícil. No puedo matar eso. Si evoluciono no lo mato. Bueno... Pues... Se acabó la partida. Yo creo que esta partida no vamos a poder ganarla. Me ha jugado a Trevicho con Guardia. Ahora me juega eso, que es perfecto para matar a la. Y ya está. Así bonito, mentaduro. Bueno... Jugamos esto, jugamos esto, jugamos... De todas formas tengo que... Hacer una jugada que sea algo ofensiva, ¿vale? No puedo... No puedo permitirme que mis jugadas sean 100% defensivas. No puedo matar. Y esto lo puedo matar. Es sobre el nicho. Ignoro. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a... Vamos a esperar que nos role mucho hasta ahora. Vamos a esperar que nos pueda con esta mesa. Vamos a intentar orientarlo así. Arturo. Si me sale ahora el bufillo. Es muy complicado. Pero la estamos pelando a la partida. No vamos a poder ganarlas. Porque... Él tiene muchísimas más balas. Mira que pena. Esto hubiera sido perfecto. Cazamos. Jugamos el bufo. Jugamos el origen. Número. Pá-risa el enemigo... Melee viene diecis immigration. Melee en quien le da. No. Qué pasa? Tengo que limpiar. Si no, no tengo ninguna opción de ganar. Tengo que intentar sacarle valor a todos mis bichos. Si juegas fortaleza, la tenemos muy duro. La tan, la tenemos muy duro. Pues hasta aquí se va a quedar la partida de los masos para el nuevo. Creo que se ha visto muy bien el potencial del mazo. Es un mazo que llena mesa muy bien y puede llegar a finalizar la partida con esta mesa. Este enfrentamiento habéis visto que es un enfrentamiento muy desfavorable. Tiene bichos con guardia, sus bichos tienen más habilidades. Es muy complicado. También habéis visto como incluso en el empanejamiento anterior hemos podido remontar, aunque parecía imposible. Así que es un mazo básico, pero no está tan mal. No está tan mal. Es un mazo que podéis jugar si queréis. Que sigue amigo, voy a salvarle. Pues vamos a darle la partida. Que parece que no queda parada del tiempo. Perdona, te he hecho parada del tiempo en la parte libre. Y nada, si os ha gustado el mazo de haditas, le podéis darle un buen like. Si conocéis a alguien que está empezando a jugar y le gusta la creación forestal, pues esta es una buena baraja para empezar. Y podéis suscribiros a mi canal si queréis, darle a la campanita. Y como digo siempre, mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.